Estamos ya en contacto con Monseñor Vicente Bocalic, Obispo de Santiago del Estero, para dialogar un poquito más acerca de esta hermosa celebración y los preparativos. Bienvenido, Monseñor, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Adriana y Belén, ¿no es cierto? Sí. La audiencia de Radio María. Muchas gracias por el llamado, sí, ciertamente. Bueno, aquí estamos en Santiago, ¿no? Un día medio fresco. Pero bueno, esperando también alguna lluviecita que tienen en Córdoba. Pero a veces es muy esquiva en Santiago del Estero en esta época. La necesitamos también. Así es. Y qué bueno porque vamos compartiendo de lo propio, Monseñor, y las noticias que llegan entonces desde Santiago del Estero y esta invitación que queremos hacer extensiva a la gran celebración que tendrán allí el mes próximo, en septiembre. Así es, así es. El Papa, como decimos, el Papa Francisco siempre sorprende, ¿no es cierto? Sus gestos, sus actitudes, sus palabras, ¿no? Y bueno, nos sorprendió a nosotros en Santiago del Estero con esta noticia y este regalo que nos ha dado el reconocimiento a la iglesia de Santiago del Estero, ¿no? Como iglesia primada, teniendo en cuenta, ¿no? Que fue la sede de la primera diócesis del país, ¿no? Allá por el 1570, pasado muchos años, siglos, ¿no? Aquí comenzó esta historia hermosa del nacimiento de las comunidades iglesiales, de la evangelización, ¿no? Así que bueno, hoy día con mucha alegría lo hemos recibido esta noticia, este regalo del Papa, ¿no? Y ciertamente que nos estamos preparando como comunidad, ¿no? Como comunidad iglesial, ¿no? Con todas las parroquias, las capillas, las distintas comunidades. Y con el pueblo fiel, con mucha gente que por ahí no participa tanto de nuestras comunidades, pero sí se sienten íntimamente ligados, ¿no? A nuestra historia, a nuestra fe, ¿no? Compartimos muchas cosas juntos, ¿no? En este caminazo, aquí en este terruño, ¿no? Y sé que hay mucha alegría y esperanza en este momento. Y bueno, ciertamente estamos preparando ya con distintas comisiones lo que va a ser esa celebración el sábado 7 de septiembre. El sábado 7 de septiembre donde se va a ejecutar esa bula, ¿no? Que nos envió el Papa Francisco, ¿no? Declarando, ¿no? A Santiago de Espíritu como dioses y primadas, elevándole a la categoría de arquidioses. Vamos a compartirlo con hermanos obispos, con sacerdotes y con el pueblo fiel que vendrá de Santiago y de otros lugares también. Así que es un momento muy lindo para agradecer, ¿no? Y para celebrar esto, ¿no? Y seguir juntando fuerza, ¿no? Para responder en estas horas desafiantes, ¿no? Para la Iglesia y para toda nuestra sociedad. Así que estamos con mucha alegría preparando esto, ¿no? Y en comunión con los hermanos. Totalmente. Monseñor, para aprender un poquito más, ¿qué significa este nombramiento del Papa como diócesis primada de la Argentina? ¿Qué significa también para la Iglesia, como bien decía, no solo de Santiago del Estero, sino para toda la Iglesia en Argentina? ¿Cuál es la importancia de este nombramiento? El Papa rescata un poco la historia, ¿no? El fundamento de todo esto es un fundamento histórico. Aquí comenzó, de alguna manera, la evangelización, ¿no? Y mejor dicho, aquí se creó la primera diócesis, ¿no? En aquel momento era la diócesis del Tucumán. Tenemos que pensar que esto era antes de la independencia nacional, antes de la creación de nuestra República, ¿no? De nuestra Argentina querida, ¿no? Pero ya vinieron los primeros misioneros a predicar el Evangelio, ¿no? Y comenzar las comunidades iglesiales, ¿no? Así surge la creación de esa diócesis, que era diócesis del Tucumán, así se llamaba, ¿no? Del Tucumán, con sede en Santiago del Estero, porque era un poco de las primeras ciudades de nuestro país, es madre de ciudades en ese sentido. En aquel momento fue proclamada, ¿no? Fue como sede de esa diócesis del Tucumán, que abarcaba también Córdoba en aquel momento, ¿no? Era todo el noroeste, este noroeste que conocemos, parte del sur de Bolivia, incluyendo la provincia de Córdoba, ¿no? Eso, todo eso era, en aquel momento, la diócesis del Tucumán, y el papa de aquel momento, ¿no es cierto?, en 1570, Tío Quinto, parece, declaró a Santiago del Estero como madre, como diócesis, sede de la diócesis, ¿no? Y evidentemente esto es un reconocimiento histórico del papa Francisco, que lo llevaba en su corazón, ¿no? Porque esto varias veces lo ha expresado, este sentimiento, este reconocimiento, ¿no? Y ha trabajado con tiempo para, de cierta manera, como restablecer este primado. Bueno, de hecho, el primado en la iglesia se le conceda a los, como en este caso, las iglesias históricas, ¿no?, donde comienza la evangelización, o si no, iglesias muy importantes, ¿no?, de una diócesis, de una región. Hasta este momento, desde el año 1936, que se declara por primera vez, 1936 fue el siglo pasado, ¿no?, se declaró a Buenos Aires, a la iglesia de Buenos Aires, como iglesia primada, por ser el primer arzo obispado. Santiago era obispado, sede de obispado, pero como arzo obispado, el de la primera iglesia fue Buenos Aires. Por ese motivo fue declarada en su momento iglesia primada. Hoy, quizás, mirando un poco la historia, el Papa Francisco miró hacia Santiago del Estero y, de alguna manera, traslada la primatura, o sea, esta iglesia primada a Santiago del Estero, ¿no? Hasta este momento, ¿no?, está en Buenos Aires, y el domingo se va a hacer una celebración en la Catedral de Buenos Aires, es un poco también acogiendo la bula del Papa, ¿no?, y haciendo el traslado de la iglesia primada a Santiago, ¿no?, donde el domingo va a hacer una celebración en la Catedral de Buenos Aires, y después, el 7 de septiembre, lo haremos aquí en Santiago del Estero. Así que para nosotros, es este reconocimiento, ¿no?, de aquello que se dio los orígenes de nuestra iglesia, aquí en la patria, en nuestra patria, que, ¿no es cierto?, después fueron apareciendo, por supuesto, muchísimas dioses y se fue desarrollando la acción evangelizadora de la iglesia y naciendo distintas circunscripciones eclesiásticas. Hoy, la mirada se ha puesto en Santiago, en cuanto, ¿no?, como ese primer lugar de evangelización, ¿no?, para nosotros es importante rescatar esta historia, ¿no?, para saber de dónde venimos, ¿no?, creo que eso es importante, de dónde venimos, ¿no?, cuáles son nuestras raíces, ¿no?, sabemos que el Papa también le gusta hablar muchas veces de la memoria, ¿no?, de la memoria de nuestra vida, por ejemplo, habla, por ejemplo, tantas veces de nuestros mayores, ¿no?, pero bueno, también como iglesia es rescatar la memoria y conocerla, valorarla, ¿no?, y también que sea una fuente de inspiración para hoy, ¿no?, nuestro mundo ha cambiado totalmente, ¿no?, son los desafíos permanentes y de estos cambios tremendos de transformación de nuestro mundo, pues estamos llamados a transmitir, a vivir y a transmitir el evangelio hoy, ¿no?, ese llamado de Jesús, ¿no?, vayan y anuncien, esto es permanente, ¿no?, entonces quizás con la inspiración de esos grandes misioneros, ¿no?, acá quiero destacarlo entre ellos a San Francisco Solano, el gran evangelizador, ¿no?, de las primeras horas también, ¿no?, con esa visión, con esa fuerza, con ese entusiasmo y fervor, ¿no?, trabajemos hoy día en la vaquitación de nuestros pueblos, ¿no?, esto es un momento muy lindo, ¿no?, para agradecer y, por supuesto, llenarnos de mucha fuerza por lo que nos espera, por lo que estamos viviendo hoy y lo que nos espera a futuro, ¿no?, simplemente así lo vivimos. Monseñor, y en la celebración de este próximo 7 de septiembre, allí en Santiago del Estero, ¿la misa tendrá algún gesto, algún signo en particular? Y va a ser la lectura de la bula, ¿no?, que esto es esencial para esta celebración, una Eucaristía preparada, básicamente, más participada, festiva también, ¿no?, pero donde el núcleo primero va a ser la lectura de la bula del Papa Francisco, ¿no?, donde declara a la Iglesia de Santiago del Estero como Iglesia primada, ¿no?, con la presencia del nuncio, de los obispos, ¿no?, y de muchos que van a venir para ese acontecimiento, pero es una Eucaristía, ¿no?, con un tono solemne, ¿no?, y con mucho sentido de participación, ¿no?, de que la gente realmente sienta esa presencia del Señor en la Eucaristía, ¿no?, y con esto, ¿no?, con este agregado, ¿no?, con esta nota tan especial de recibir esta bula del Papa Francisco, ¿no? Esto sería lo esencial de la celebración, habrá después algún encuentro con los obispos, con los sacerdotes, y la gente también se va a congregar, ¿no?, se va a congregar en el templo y en la plaza, ¿no?, creemos que van a haber mucha gente acá de nuestras comunidades, se están preparando, ¿no?, para vivir juntos, ¿no?, cierto, de este momento. Eso sería un poco la base de la celebración. Buenísimo. Monseñor, la verdad que queremos sumarnos con nuestra oración, invitar a todos los oyentes de Radio María en el país a que lo hagan, bueno, acompañar en una enorme acción de gracias al Señor por este acontecimiento, ¿no? Sí. Y por aquí te compartimos un saludo personal también, Monseñor, un oyente, dice, un saludo grande de parte de la comunidad de Itatí, en Goya, Corrientes. Ah, qué lindo, ya anduvimos, anduvimos ahí, visionando. La familia Braidot te deja su saludo porque dice que fuiste párroco de su capilla. Así es, así es, así es. Hermoso momento de mi vida y les agradezco siempre. No, y por supuesto invitarlos a todos, ¿no? Vamos a tener la transmisión especial de los medios de comunicación de aquí de Santiago del Estero, la televisión, la radio, y probablemente se pueda seguir la celebración en distintos lugares del país. Sabemos que hay muchos que están, esta noticia ha trascendido Santiago del Estero, ¿no? Y se vive con entusiasmo también en las comunidades, ¿no? Este es un lindo momento para nuestra iglesia, ¿no? Para la iglesia y nuestra patria. Y también un poco mirando, ¿no? Como que se traslada, hay un cierto ir a las periferias, ¿no? De nuestras tierras, a veces alejadas, ¿no? O a veces también olvidadas, ¿no? Esto también puede ser un lindo mensaje para retomar el camino de Jesús, ¿no? De salir también a nuestras periferias, ¿sí? Que nos llama permanentemente Papa Francisco, ¿no? Así es. Las periferias geográficas, existenciales, donde hay tanta gente que está esperando la buena noticia, la cercanía, ¿no? La experiencia de la misericordia de Dios es, para nosotros es un fuerte llamado misionero también, ¿no? Todo esto, ¿no? Como lo dieron los primeros evangelizadores, bueno, en este tiempo que también estamos llamados a ser discípulos, misioneros, ¿no? Encarnar en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, ¿no? Este espíritu que se vive en muchos lugares de nuestra patria, ¿no? Y, bueno, esto seguramente nos va a ayudar a volver con fuerza, ¿no? Y entusiasmo en esta hora de evangelización, en estos tiempos, con esta característica muy especial que estamos viviendo, ¿no? Así es. Así que los invitamos mucho a participar, le agradecemos mucho Radio María, ¿no? Gracias. Su presencia y sabemos que a través de la radio llegamos a muchos lugares del país. Gracias. Lo vamos a estar muy presente, ¿no? Aquí en Santiago del Estero. Monseñor Vicente, un abrazo enorme. Atravieso yo a toda la comunidad y, bueno, nos unimos en una misma plegaria acción de gracias. Y gracias por acompañarnos en este mediodía. No, gracias, gracias a ustedes. Y, bueno, que el Señor los acompañe, la Virgen Santísima, ¿no? Nos bendiga a todos, ¿no? Para seguir en el camino del Señor. Un abrazo grande para todos. Hasta pronto. Un abrazo. Las noticias, entonces.